Bien, desalojaron la casa usurpada en Cariló, una historia realmente de película, pero de película de terror, por supuesto, para los dueños de esta casa, que lograron ingresar a su casa y vieron muchísimos cambios. Está con más información Gustavo Carabajal. Caraba, buenas tardes. ¿Qué tal, Leonora? Tenemos que hablar de los usurpadores VIP, porque en este caso son bandas o personas o grupos de personas que se dedican a usurpar viviendas y no terrenos baldíos, como vimos en el caso de Guernica. Acá no hay gente con ningún tipo de necesidad habitacional. Estos son delincuentes directamente, Leonora, que buscan casas que están desocupadas porque sus dueños viven en otro lugar, distinto al de la costa. En este caso Viviana Villena vivía en Bellavista y había ido el 16 de enero. Viviana Villena es la propietaria, acá la vemos en la imagen, de esta vivienda que aparece de fondo. Y ella había ido el 16 de enero a pasar las vacaciones con sus hijos y cuando llegó a la casa... Que era así. Exactamente. Era así, esa era la casa, sí. Esa era, estaba pintada de gris oscuro originalmente, gris plomo. Y cuando llega a la casa la encuentra no solamente pintada de un color distinto, sino con gente dentro de la vivienda que se la había usurpado. Y le decía, no, nosotros tenemos un contrato de alquiler, concesión de derechos, acá nosotros estamos pagando por estar acá. Ella hace la denuncia ante el fiscal Eduardo Elisa Raga y en ese momento, lamentablemente, Eleonora, Viviana Villena no consiguió que se siga adelante con el proceso de desalojo. Sobrevino la pandemia, ella no pudo trasladarse a Cariló debido a la prohibición que había para que ingresaran en el partido de Pinamar aquellas personas que no residían en el lugar, por más que tuvieran propiedades. Y unos meses después, cuando se habilitó justamente este tipo de ingresos, ella regresa, retoma la causa. Y en este caso, el juez de garantías, David Manchinele, hizo lugar al pedido del fiscal Elisa Raga y también al pedido de la propietaria y logró y ordenó el desalojo. ¿Con qué se encontró esta mujer cuando llegó a su casa? A ver, ¿con qué se encontró? Ya de la fachada lo habíamos visto, el cambio de color, una fuente también en la entrada. Cambiaron el nombre, que se llamaba Vivir lo Mejor, era el nombre que le habían puesto a la casa, un cartel que ella no había colocado. Se encontró con un mural de Néstor y de Cristina Kirchner. ¿Un mural? Un mural pintado en una pared con el rostro justamente y la imagen de Néstor y Cristina Kirchner. Se encontró con una bodega que habían instalado los usurpadores con vinos de alta gama. Se encontró con dos cuatriciclos, ahí está, mirá, ahí está el cuadro, es el mural de Néstor. El cuadro de Néstor y Cristina abrazados. Exactamente. Increíble. Y se encontró también con dos cuatriciclos, una moto, el carro en el cual son trasladados, o sirven para que se traslade justamente, volver a vivir. Ahí vemos bien el nombre del cartel que pusieron los usurpadores. Se encontró con los carros que utilizan para el traslado del cuatriciclo de la moto. Y esta gente que a medida que avanzaba la policía, Viviana Villena se quedó afuera de la propiedad para no confrontar con los usurpadores. Y a medida que avanzaba la policía, los usurpadores, los Ocupa, se iban retirando de la casa. Acá no hubo detenidos. O sea, se escaparon. Se escaparon. Básicamente se escaparon. Pero no hubo detenidos, Eleonora, porque el delito de la usurpación tiene una pena mínima inferior a los tres años de prisión. Con lo cual no es punible con una privación de la libertad, teniendo en cuenta la expectativa justamente de la condena. Que insisto, tiene una pena mínima inferior a los tres años de prisión. Con lo cual no van detenidos. Qué increíble. Pero se escaparon. La gente es de Mar del Plata. Está identificada y además te voy a dar otro detalle. A ver. La primera vez cuando va a mediados de enero Villena a esta casa y se encuentra con que había sido usurpada, había varios autos de alta gama afuera de esta casa. Sí. Y la policía tomó los datos y también los tomó Villena. En colaboración con el secretario de seguridad de Pinamar, se determinó que uno de esos vehículos había sido robado y era un mellizo de otro automóvil radicado en Mar del Plata. O sea, delincuentes absolutos los que habían tomado, usurpado esta casa y la estaban usando y muchos usurpadores de estos. No es el primer caso. Ahora, también con esto que contás, Caraba, ¿no? Que tiene una pena de prisión menor a tres años o a lo máximo tres años. Es decir, no cumplirían con prisión efectiva más allá de que los atrapen. Casi que incentivás este tipo de cosas. Esta gente tomó la casa a partir de enero. ¿Qué estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Siete meses? ¿Ocho meses? ¿Ocho, nueve? No, casi diez meses. Bueno, casi diez meses viviendo en esa casa, usándola. Pasaron el verano. Usurpándola también. En esa casa, pintándola, remodelándola. ¿Y ahora se fueron tranquilamente? Sí. Es de locos. Eleonora, no pasa nada. Es más, yo te cuento un caso de usurpadores. ¿Por qué? Porque toman mansiones. A ver, toman casas lujosas. Sí. Le tomaron la casa a Nelia Licenciato, una artista plástica que vive en Temperley. Le tomaron la casa a Mara Henderson, una mujer que vive en el barrio inglés de Temperley, un lugar muy, muy lindo de la zona sur del Gran Buenos Aires. Entonces, se la tomaron delante de testigos, delante de vecinos, y uno de los usurpadores VIP, a pesar de que fue condenado, sigue viviendo en una de esas casas. Insisto, acá hay que modificar las leyes para que se eleve el mínimo de la pena por encima de los tres años, para que esta gente, en caso de ser condenados, efectivamente cumplan una pena de prisión efectiva. Esto, por un lado, que marcás, que está muy bien, Caraba, y que coincido, pero por el otro, también, el rol de la justicia. En este caso, un fiscal que le fueron a decir cuál era la situación y que dijo que iba a ver cómo seguía todo adelante. Y se estuvo durante 10 meses evaluando esta situación. Bueno, hay desalojos que tardan muchísimo tiempo, Eleonora, por eso... Bueno, porque no hay voluntad. Exactamente. Acá la propietaria tuvo que volver y acá dependió también de la buena voluntad del juez de garantías, David Mancinelli, que te digo, es el mismo que intervino en el caso de los Raiders que mataron a Fernando Baezosa, para que se concrete el desalojo por la fuerza pública, porque fue la policía y esta gente, que estaba usurpando la casa, pudiera dejar la vivienda y se la pudiera la justicia restituir a quien es la auténtica propietaria. Caraba, mirá, estamos viendo la imagen de la vinoteca, de 200 mil pesos, tenían muy buenos vinos en esa vinoteca. Vinos de alta gama. Y también en la heladera tenían unos champagnes y espumantes de primerísima marca, que son carísimos, creo que se daban la buena vida, ¿no? Por eso te digo que no son usurpadores comunes, son usurpadores VIP, porque acá no ves gente que va llevado por las organizaciones sociales, los partidos de izquierda, los punteros políticos, ellos eligen la casa que van a usurpar y acá tuvo suerte Viviana Villena, que no se la vendieron, que no utilizaron o falsificaron un falso testamento o una sucensión testamentaria apócrifa, porque hubo casos donde se han falsificado las firmas o se han inventado deudas con pagarés y se han inscrito esas deudas en los registros de la propiedad para falsificar sesión de derechos sobre distintas propiedades que no se habían concretado por el auténtico dueño. Entonces, acá tuvo suerte Viviana Villena. Bueno, tuvo suerte. Estamos diciendo que una persona tuvo suerte después de 10 meses de usurpada su casa. No, pero ¿sabés por qué? Porque se la podían haber vendido. Bueno, hasta ese punto. ¿Qué quiere ir? En serio. Sí, este país te da para todo, Caraba, para todo. Totalmente. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del robo que sufrió Babi Echecopar a la salida de la radio. Sí, hoy cerca de las 3 de la tarde, Babi Echecopar estaba saliendo de Radio Río Davia, había tomado por Arenales, no hacia Porredón, sino hacia el otro lado, y fue sorprendido por dos delincuentes en moto que le arrebataron el reloj. Tanta fuerza hicieron para arrebatar el reloj. Acá tenemos la foto del reloj que le robaron a Babi Echecopar. Mirá, se lo rompieron directamente. El reloj se lo lleva al delincuente que iba en el asiento trasero de la moto e hizo tanta fuerza que Babi Echecopar sufrió lesiones, aparentemente habría sufrido la luxación de su hombro. No se atendió en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se dirigió hacia el sanatorio en el cual se atiende por su prepaga, en la zona norte de Gran Buenos Aires. Pero la policía logró atrapar, y acá vemos la imagen, a uno de los sospechosos, al que le arrebata justamente el reloj a Babi Echecopar. Esto fue a pocas cuadras sobre la rea, creo que estaba el policía, Babi Echecopar había salido por Arenales hacia la rea, y ahí logró, el policía que vio lo que había pasado, logró detener al asaltante que iba de acompañante del conductor de la moto. El que comandaba la moto, es una moto negra, todavía no fue detenido, pero la policía de la ciudad estaba revisando las cámaras de seguridad para tratar de identificar la moto y detener al cómplice del ladrón que había asaltado a Babi Echecopar. Ahora, a este delincuente que estamos viendo en imágenes, ¿no?, en el momento de la detención, que sí pudieron detenerse, ¿sabe si tenía antecedentes? Tenía antecedentes, por lo mismo, ¿eh? Lo mismo. El tema acá que hay que esperar ahora, Eleonora, que el fiscal no nos libere, que no ordene, como hacen en muchos casos, algunos fiscales, no todos, que se constate domicilio, o sea, la policía le dice, doctor, lo llama, le dice, doctor, tengo acá una persona a quien sorprendimos en flagrancia, porque esto fue en el momento, prácticamente momentos después de que le habían arrebatado el reloj a Babi Echecopar, y es más, cuando lo detienen tenía el reloj en su poder. Le dice, tengo un sospechoso que cometió un robo y encontré el elemento que le había robado a la víctima. Entonces, esperemos que el fiscal no le haya respondido al policía que lo llamó por teléfono, constate domicilio, fíjese si tiene algún impedimento, o sea, si tiene alguna orden de captura en su contra, y libérelo. Esperemos que en este caso, el fiscal, que es quien ejerce la acción penal en representación de la víctima, ordene la detención de este hombre que, repito, tenía antecedentes penales, no fue el primer hecho, y además se sospecha que venían de cometer otro asalto. Muy bien, muchísimas gracias, Caraba, la seguimos en un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en PM, quédate ahí, ya venimos.